Carlitos, el productor, dio a conocer a través de sus redes sociales, que lamentablemente su sobrina había partido de este mundo. El actor y productor del programa El Gordo y la Flaca informó sobre esta noticia a sus más de 145.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y además de platicar sobre la noticia, pidió su apoyo. En su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de su sobrina, Carlitos, el productor, escribió Mi sobrina Lila Batista, de 15 años de edad, partió de este mundo este fin de semana, y sus padres necesitan su ayuda para cubrir los gastos. El link está en mi bio, es un GoFundMe page. Por favor, cualquier ayuda es agradecida. Muchas gracias. Precisamente como lo indicó Carlitos en la descripción de su fotografía, si tú entras al link que se encuentra en su perfil, te lleva a una página llamada GoFundMe, en donde tú puedes donar dinero para diferentes causas, en este caso para ayudarle a los padres de su sobrina, con los gastos provocados por su partida. No pasó mucho tiempo para que los diferentes seguidores de Carlitos, el productor, le expresaran sus condolencias y le mandaran todo su apoyo. Diferentes comentarios de varios usuarios dicen lo siguiente. A pesar de que Carlitos, el productor, no dio más detalles acerca de la partida de su sobrina, si tú entras a la página de GoFundMe, parece que ella tuvo un percance que le costó la vida, y con mayor razón los seguidores de Carlitos quedaron consternados. Por su parte, una internauta, además de expresar sus condolencias, quiso escribir un emotivo mensaje, el cual dice lo siguiente. Los planes de Dios son perfectos. Ese era su tiempo en este mundo. Ella está con Dios. Está muy feliz gozando de una paz infinita. De igual manera en este video, además de informarte acerca de esta noticia, invitamos a todo nuestro público a que si es posible, entren a la página y donen algo. La invitación, por supuesto, está abierta para el público en general, aunque de hecho, uno de los seguidores de Carlitos le propuso al actor que por qué no le pedía ayuda al show del Gordo y la Flaca, asegurando que ellos tienen mucho dinero el cual pueden aportar. Juan Espinosa, mejor conocido como Carlitos, el productor, ha conquistado a todos y cada uno de los televidentes y a través del Gordo y la Flaca ha conseguido fama internacional, junto a Silvia Díaz, él ha formado una preciosísima familia. La pareja tiene un hijo llamado Sebastián, quien de hecho tiene su propia cuenta de Instagram y con cada fotografía enloquece a su público. En esta cuenta casi oficial ya tiene más de 30.000 seguidores. En varias entrevistas, Carlitos ha asegurado que a pesar del padecimiento que tiene, él ha logrado triunfar como nunca antes. Carlitos padece de acondroplasia, un padecimiento que hace que sus extremidades sean más cortas, padecimiento el cual su hijo heredó. Pero en definitiva, esto no lo detiene. Anteriormente Carlitos estaba trabajando como vendedora en una tienda y fue ahí que un productor lo descubrió. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Él conquistó al público con sus personajes en Sábado Gigante y ahora en el programa El Gordo y la Flaca. Así como cualquiera de nosotros, durante su vida Carlitos el productor ha tenido diferentes obstáculos, pero es precisamente su gran sentido del humor quien logró que hiciera un cambio en su vida. Carlitos pudo encontrar un trabajo en donde se divierte al máximo y de hecho también hace conciencia sobre su enfermedad. Es por eso que muchas personas le han dicho a través de redes sociales que la pérdida de su sobrina únicamente se trata de un bachecito más en su vida. Y aunque lamentablemente es muy doloroso y triste, él y su familia tienen que seguir adelante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida de Lila Batista, la sobrina de Carlitos el productor. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.